...consiste en el sector de lo que es la Morelos, Obregón, San Francisco y parte del centro, porque queda por default el centro sectorizado. Ya se inició, ya tenemos varios días por ahí trabajando. La idea de la sectorización es, cuando echemos el agua, garantizar que les llegue en tiempo y en el día a la gente, manejado por válvulas, obviamente. También la sectorización consiste en reponer tubería ya obsoleta, como es la de asbesto, reponerla por tubería de estrupac de buena calidad. ¿Se estará realizando esta sectorización en todo el municipio? Aquí en la cabecera municipal, aquí en El Salto, se va... Ahorita es la primera etapa, pero la idea es continuarla enseguida o lo más pronto que se pueda con la segunda etapa. Si pudiera ser en este año, en este año se iniciaría con la segunda etapa. Ahorita estamos con la primera etapa y pues casi abarca, digamos, una tercera parte de lo que es la sectorización del Salto. La primera etapa, pasandito la tercera parte. ¿Cuáles colonias se tienen contempladas para la segunda etapa? Y sería el resto, sería el centro, Vicente Guerrero, Insurgentes, Chapultepec, Los Negros, y todo lo que es el resto de la sectorización, segunda etapa y pudiera ser conclusión de la sectorización. ¿Para cuándo se estaría realizando esta segunda etapa? La segunda etapa, quisiéramos nosotros hacerla ahorita a la par con la primera etapa, ¿verdad? Porque es lo que alcanzó del programa PASO. Pero, si no, de todos modos se tiene metido para la segunda etapa, en 2012, a PASO 2012. Y quisiéramos darle antes, si es posible. ¡Gracias!